Estoy por abajo, a él no puedo apoyar, te lo duro una mierda, tú No, se han metido uno a Dios Amigos Vamos a jugar con Soledad después de mucho tiempo Personaje que en su momento fue mi main Tú lo haces bastante tiempo, la verdad A día de hoy es posiblemente uno de los operadores Que menos utilice, vale, nos vamos a quedar nosotros por abajo Y este vamos a meterlo Aquí, pero cuando alguien venga De hecho jugaremos por aquí, vale, bueno, también es verdad Que también te digo una cosa, lo han hecho muy bien, van a jugar conmigo No me acuerdo como se utilizara Soledad Oh, nada, se ve bien, tío Sí, 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 un poco extraño No, no puede romperlo Se va a caer el teló Hostias Vale, tengo que jugar al planta Mi puta idea de cómo se ve a esta hora Estoy para abajo, a él no puede apoyar Hostia, esto no dura una mierda, tú Otra vez Otra vez Otra vez Alcá En el maestro Otra vez ¡Esto está jodido de gas! No sé dónde está el fuser Están van a plantar la Bina, sobre él No No, se ha metido una a dios Otra vez Otra vez Otra vez Vale, vení para acá Hostia, y me sigue todavía la nota Es que barbaridad, eh Joder Y me sigue, tío A ver, lo han hecho bien, la verdad Uno de vidas se ha quedado, la maldita No Brecha abierta ¿Por qué me ha puesto brecha abierta y no portador del sedas o algo así, gente? Es decir, me ha puesto a mirar si el sedas estaba ahí Pero no lo tenía Va a ser una cagada jugar de nuevo con su líder Porque al final es un personaje para coger por sorpresa ¿Vale? Y lo he dicho Las utilizo en la ronda La siguiente ronda ¿Qué va a pasar ahora? No soy de vino Van a venir todas a por mí abajo a limpiarme Así de sencillo, la verdad ¿Por qué me ha puesto brecha abierta? Brecha abierta no es lo que te pone de indicación Cuando eres el primero en matar a alguien del equipo enemigo ¿O es como la primera kill que hace en el equipo? No lo sé, la verdad En fin Qué pena, tú Una de vida no Me hubiera matado igualmente Si no es esa La llena es que han venido como unos putos locos Si es buena, si es agresivo No puedo hacer muchas cosas Está mentira No sé muy bien cómo utilizar a Solid Vale, vamos a reforzar Que reforcen ellos como quieran Vale, hemos roto dos Vamos a tener que limpiar muchos más, eh No los No los No lo sé, la verdad No lo sé Hay alarmas, coño Exacto Transporte interrumpido Es el del Seda Sí Y cuando lo he matado me ha dicho Muy bien Yo no sé quién ha matado Muy bien Cuando lo he matado me ha puesto eso Y luego me ha dicho Flexi Que estaba el Seda 6 Uno principal, ¿vale? Metí a la izquierda Y una llena Voy para abajo Se la comió Es que quiero utilizar la putabilidad Pero me están dejando Menos tres Normal, no me he dejado Estos son de arriba o de abajo Tiene que ser de arriba Esa mierda, eh Buah, no da un barco, tío Es que es una locura Que no sea un culo, eh Vale, vamos a perder tiempo ahí Increíble Voy contigo, amigo Y en el barco 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 Voy a subirlo No pasa mucho que este ¿Mierda? Tu último estaba por baro Y en el barco Sí Estaba tomado por culo Aquí Ok, perfecto Oh, bluestas Azul ¿Puede azules? Nice Mira, guiris Cómo se van ahí adaptando Dice, aquí Dice, azul Bien, chaval Lo digo Es que, ¿sabes qué pasa? No me fío una mierda de Solís Porque no sé cómo funciona Sé que cuando se sobrecarga Puedes ver todo Durante un buen rato y tal Pero Vale Los otros también saben Que lo estás viendo ¿Sabes? No le he dado al final a esa No, no le di Vale, garaje Aquí voy a cogerme un guardia ¿Por qué? Porque Solís aquí realmente, tío A ver, bueno, sí, me puede decir Venga, sí, vamos a jugar una Solís Ya que hemos jugado con Solís Vamos a jugar full con Solís Y nos quedemos fuera Vale, vamos a intentar jugar Rompiendo las claymores Que hay afuera, etc La verdad Azul Me ha gustado Me ha gustado lo de lo de Kiri, eh Lo de No sé quién ha sido Pero me ha gustado ¿Quién ha sido? Creo que era el Do El Deas Puede ser No, el Deas no El Doe Doe Dice, aquí Azul Azul, todo simpático El tío Todo simpático El Doe, ¿verdad? Luego le daremos ahí Un positivo Un PA más Nos caeríamos nosotros Para aquí arriba, ¿vale? Vamos a preparar Todo esto para los saltos Y aquí no vamos a preparar nada Porque no hace falta Vale Lo he dicho Es una mierda Lo que me hicieron a Solís La verdad De ser unos personajes Más utilizados A rara vez Lo vas a ver En alguna partida Qué locura No, no ha venido De por aquí Hay que ir para abajo Me van a estar cortando Por cojones Espera que voy a moverse rápido Para allá A ver Podemos Vamos a entrar directamente Desde el punto Es que ya están Dentro de otra bomba Nos van a estar cortando 100% No me lo voy a creer Joder Se ha quedado mirando Al humo En serio Tío A ver Hostia ¿Qué coño ha sido? No, ha sido bug Un bug visual Si me metí aquí Ay, Flexi Qué pena Mira, con guardia Me ha sido increíble Aquí M-T 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 Qué pena Tío, qué pena La verdad Han entrado todos Desde atrás Y no teníamos Para nada La mejor Lo he dicho No quería adelantar Mi posición Tío Lo han hecho muy bien Mira que hay un silencio Para el humo Lo han hecho increíble La verdad Lo han hecho muy bien Y el coño Me ha estado apuntando Al puto humo Vale, no pasa nada Van a estar arriba ¿Cómo planteamos esto? Jugando con personajes Que no hayan jugado En anteriores vídeos De esta semana Una Zofia Podemos meter Es que con Aquí un A-S Vendría muy bien Pero ya hemos utilizado A-S En partidas anteriores Vale Venga una Zofia Capaz te escuchó No Según lo que se ha visto Aquí en la Kikkan Me ha visto Es decir Me ha visto de Ah, se me ha visto Está apuntando a un sitio Ha visto como algo Más oscuro a la izquierda Pero se ha hecho el flick Que ha disparado directamente Le ha hecho muy bien el tío Qué pena ¡Énete, amigo! ¡Énete, énete! Vale, vamos a pasar por aquí Una buena tarde Vale, quedamos esto para Fíjate, no lo he dicho Quería estar utilizando a Solis Tío Y hay partidas que no son para ella Aquí hubiera sido perfecta Si hubieran puesto una Climor Así se ve guay para el vídeo Se ve bonito No son actores pagados Es lo malo del jugar Obviamente multijugador, ¿no? Que no puedes planear todo Y que salga todo Como has planeado Pobrecito chaval ¡Venga, voy! Así entras ¡A muerte, eh! Montaña Es como un hermano para mí ¡Hostia! ¡Qué buen C4! Con cámara ¡Qué buen time! ¡Qué bien timeado, chicos! Pues van en premada con otro Y ha dicho literalmente Cuando entres A buenas horas me vas a marcar la cámara Crack A 7MU de la manera Cuando entre alguien Avísame Pumba, zambumba Nada, nada C4 de barrio Es que me estaba tardando mucho El montaña en decir nada Y digo, bueno, por centro No hay nada No hay nada ¿En la habitación? No hay nada Ahora, ¿debajo de ella? Pues una explosión Bien guapo El C4 ya estaba puesto, ¿eh? Era el típico C4 Pollo Vamos a ver el montaña A ver si sabe jugarlo Vamos a dar una nota Del 1 al 10 De momento No se entera de media la verga De momento Leche Nah, nah Este pobre ¡Mira, mira! ¡Eh! Capaz, ¿verdad? Míralo Casi, mamá La verdad es que como montaña No vale un duro, ¿eh? Está complicado que te cagas, tío Toma Nt Nos trae Nt, man, Nt A ver, es que realmente No puedes preverlo O sea, no puedes estar esperando Que por cualquier ventana Que vayas a entrar Hay un C4 debajo de la Esto, la verdad Nt, me he esperado No, no puedes estar mirando a todo ¿Cuántas veces he entrado Por esa de aquí Y no ha ocurrido eso? Cientos de veces ¿Qué cientos? Miles ¿Qué digo? Millones de veces Nah, millones tampoco Pero si decenas de veces Que he entrado y no he pasado nada No había nada Limpio y... Para adelante, ¿sabes? Vale, van a estar abajo Eh... ¿Puedo coger un glass, eh? Si cojo un glass Este es cojo un humo No está glass No me entero Ah, sí, tengo humo Coño, eso es retrasado Vale, vamos a ver mi puntería Bastante nefasta Humitos ¿Tienes humos? Bueno Tenemos para abrir Cuántas preguntas sin resolver, eh Esto es más inquietante Que la decisión de seguir para adelante Con The Walking Dead Después de 200 temporadas La verdad Apúrense Vale, necesitamos un Breacher No tenemos Apúrense Uy, el map Uy Flexi, por favor Hazme esto de aquí Por favor Por favor Por favor A mí eso Se puede romper No lo ha puesto Bien Nada Mute Un 2 sobre 10 La verdad Negativo Vamos a aparecer Vamos a aparecer desde aquí ¿Eso te voy a hacer? Perfecto Ya está Increíble Lo he dicho Nos va a abrir aquí Vamos a comernos un Spawn Kill De la ventana o de allí Y ya acabaríamos la partida 1-3 Para vosotros no sepáis Esta partida se va a subir Integra Sin cortes Para que veáis Que todo es real No hay ningún tipo de edición No es que no quiera editar Como tal Nada, editaré un poquito Quizá un par de cosillas Pero poco más ¡Cuidado, chaval! A ver, es que estoy A ver, a ver Uy, madre mía No te he pegado No te he pegado De milagros No, hace falta El humo Para novatos Abre, abre Si puede Abre Creo que le pasó Una arriba ¿Cuál ha sido tú? Ah, sí, tú, coño Si te me ha dado Nah, abre tranquilamente Flexi ¡Voy, voy, voy! ¡Va, te hijoputa! ¿Van en blue? Ya, vamos No quiero No quiero un enemigo ¡Nah, increíble! La técnica De técnico La que está liando Flexi Ya, ya, ya Se me acabó F F La que está liando La que está liando Tío Pasa un blue La que está liando Mi primo Increíble dupla Es un buen combo La verdad Lo del humo Está bien Pero, ¿sabes qué pasa? Que cuando tiras el humo Es buena idea Pero cuando tiras el humo Ya haces O vas a entender Que algo está pasando ahí Entonces, ¿sabes? Vamos abajo nuevamente Sí, sí, sí Lo he hecho increíble La verdad Qué buen rapper más Maverick No, no Así somos Así somos los increíbles No tenemos trajes Pero Así somos Y claro Encima de Estaba hablando con el Flexi Me estaba despollando La verdad Yo digo Abre, abre ya Digo Ábrete un huequito Flexi para entrar Me cargo aún No sé qué Dejo de mirar Mira hacia el Flexi Mira a Maverick Está liando La que está liando Maverick La que está liando Chaval Madre mía Todo para ti Todo para ti Si está en abajo Perfecto Está en abajo, ¿no? Dale, mi Diesel Sí Best man again Me cagaba vivo Me vieron Como dijo Rotatui Vamos a hacer mismo La verdad Seguramente cogeron Un algo distinto Aquí Venga Vamos Venga Vámonos Como dijo Torrente En Torrente 4 Este culo es mío Hostias Vergas Se hizo vergotas, ¿eh? Nada Vamos a esperar Vamos a ver que nadie hay arriba Me van a esperar Pero bueno Ay, me ha visto Fallo mío, tío Nah El tío sigue disparando Un lado para otro Pensaba que se iba a quedar quieto La normal ¿Ves? Fallo mío ahí Fallo mío ¿Pero ahí de qué me sirve A mí meter humo? Nada El tío va a meter ahí Y alguna bala me suelta Pero esto que hace flex Y es para romper el refuerzo En el momento que tú rompes La mitad del refuerzo Vais a ver que ahora mismo El refuerzo se destruye ¿Vale? ¿Ves? Y se queda solamente la pared Sin refuerzo Esto ahora mismo Con una Zofía Se pega a Pepo Y para adelante Toma Toma, toma, toma Tomalo aquí A ver, puede romper Puede romper con tu arma Yo creo, ¿no? Sí, sí Lo puedo romper Pero quiero revisar bien Es como ¡Fuck! ¡Hostia! ¡Cagaste! Vale, Deas Yo que tú Nada, Deas No vale Es un duro Como escudo Me refiero O sea, yo como un glaz En fin Se rompe, se rompe Esto me da que no abre Sí, sí Sí, sí A ver ¿Por qué no se quita este Si lo mata, tío? Es que son Son Es el Doe Y el Deas Son igual de los dos, ¿eh? Nada, yo digo El Playboy Lo siento, ¿eh? ¿Qué bien se tenía, tú? Vale, tienes una escalera Otro detrás de refuerzo Dejo a dron Vale One stairs One behind the wall Let me go to the stairs Vale, ve para arriba, Flexi One blue One blue One stairs Igual me lo hubiera jugado un poquito ahí, ¿eh? Está relativamente complicada Es que están todos mirando La verdad, está complicado que te cagas 300 segundos NT igualmente, NT, ¿eh? Ha estado gracioso Está divertida la partida No quiero marcar justo ahí Porque si doy ahí Se marca el alambre Y es una mierda Como se marca el alambre One blue One stairs Two stairs One blue ¿Qué pena esta partida, eh? O esta ronda mejor dicho Qué pena Lo que hubiera cambiado Si no me hubiera matado El S disparando ahí Como si me hubiera una polla De goma en la mano, tío Como que le gusta Pero le da cosa Entonces la mueve mucho Ay, qué pena GGG World Preview La verdad GGG World Preview La verdad Ha sido divertida la partida La verdad La verdad La verdad La verdad La verdad La verdad Gracias por ver el video.